Música Continuando con el ejercicio anterior, donde veíamos la fabricación de un material basado digamos en una madera nosotros tuvimos unas necesidades muy puntuales y era ponerle o aplicarle en el canal de color múltiples colores a través de mapas o imágenes y también concentrar en algunas partes los brillos y en otras zonas dejarlos sin brillo para eso pues básicamente lo que hicimos fue abrir nuestro editor de materiales, utilizar dentro de nuestros materiales un material Arnold para eso pues tengo que desplegar la pestaña de materiales, mucho cuidado que en ocasiones nos podemos confundir y estar buscando el standard surface en mapas, recordemos que el standard surface es un material efectivamente aquí cargo el material, si le quiero poner un color, bueno primero le voy a poner un nombre madera como lo habíamos hecho en el video anterior y en base color le voy a poner el tono café en teoría esto no hace falta porque nosotros no queremos un tono café solamente lo único que queremos es decirle a nuestro material que sea mucho más realista y para eso nos vamos a concentrar en bitmap en este caso los bitmap van a ser complementos de nuestros materiales para poder almacenar mucha más información voy a utilizar entonces una madera, un bitmap de madera y lo que vemos acá es que lo único que hemos hecho es un material standard surface y hemos cargado una imagen, como sabemos que la base color es la que se encarga de distribuir todos los colores lo único que voy a hacer es conectar base color esta imagen esta imagen lo que va a hacer es dominar ya el canal de color, anula el color que tenía básico y de esa manera ya tenemos nuestro material de esta forma voy a habilitar la vista miniatura para que lo podamos ver un poco más agradable y por lo menos más precisa la visualización porque de esta manera se nos va a ver en el render cuando ya tengamos una buena iluminación por el momento me voy a quedar con este render interactivo que trae el editor de materiales simplemente para poder apreciar como está quedando recordemos que el brillo, el brillo normalmente por defecto en un material standard surface viene concentrado de una manera muy puntual y nos da digamos esta forma redonda eso realmente no lo podemos variar mucho que digamos porque lo único que tenemos es una casilla donde podemos decirle no brille o sea totalmente mate o brille también van a haber puntos intermedios donde vamos a poder disminuir ese nivel de brillo podríamos dejar el brillo en punto 5 porque en realidad nuestro material no va a brillar tanto porque es una madera que de cierta manera es mucho más porosa sin embargo por efectos de digamos de comodidad para ver en este caso el ejemplo que vamos a hacer a continuación temporalmente lo voy a dejar en 1 ahora bien recordemos que el ROUNEX lo que hace es un complemento de la misma propiedad no olvidemos que el ROUNEX también está en base color pero en este caso me voy a concentrar en el ROUNEX que trae el specular reflection entonces al ponerle punto 5 que es más o menos la mitad del valor el brillo pierde esa concentración y se dispersa sin embargo es una dispersión muy uniforme tenemos como un aspecto radial de como se dispersa como se riega ese brillo por lo tanto nosotros podríamos decir que el material va por un buen camino pero aún no logra el efecto deseado es decir cuando nosotros vemos un material de madera tratando de brillar se va a concentrar más en unas áreas que en otras por decir algo brilla más en unos puntos que en otro entonces incluso forman líneas de brillo en ocasiones aquí se ven digamos unas líneas de brillos muy sutiles pero para eso entonces nosotros una vez más acudimos a los mapas ¿qué voy a hacer? voy a jalar un nuevo bitmap en este caso lo voy a arrastrar aquí sin conectarlo a ninguna y lo que va a hacer Max es automáticamente abrirme el explorador para que yo le indique una imagen con esto no nos podemos de pronto detener digamos o preocupar mucho porque si podemos observar en este momento tenemos una imagen a color y otra imagen que podría ser la misma réplica de la imagen a color concentremos en este pequeño anillo que tiene o nudo que tiene acá también está en este punto esta zona más oscura también está acá pero esto fácilmente lo podemos lograr en Photoshop sin embargo si alguno de ustedes tiene inconvenientes a la hora de convertir esta imagen en blanco y negro pues tranquilamente podría utilizar la imagen a color simplemente con Shift la duplica para conectarla en los diferentes canales sin embargo la recomendación que voy a hacer en este video el día de hoy es que acudan a un sitio web que se llama Normal Map Online de esta manera ustedes pueden convertir sus imágenes a color en otro tipo de canal en este caso pues voy a tratar de cargar acá la imagen que estamos utilizando para que podamos utilizar los beneficios que nos da este sitio web en este caso voy a poner aquí iconos en miniatura por decir algo voy a poner este en blanco este a color aquí en el primer canal y inmediatamente lo que hace es transformarme la imagen tiene diferentes tipos de transformación que de hecho pues las vamos a conocer pero si le ponemos displacement inmediatamente nos pone digamos un aspecto más en blanco y negro con diferentes tipos de profundidad o de contraste el que nosotros nos interesa es el specular para que haya mucho más contraste de las zonas que menos va a brillar pues estén más negras obviamente más adelante utilizaremos Normal y posiblemente los otros canales pero cuando ustedes ya lo tengan acá simplemente le dicen descargar y ya tienen la imagen del specular map para poderlo cargar directamente dentro de Trimax y conectarlo en el material en el canal que deseen este sitio pues básicamente nos ahorra un poco de tiempo ya si ustedes de pronto quieren profundizar más en el nivel de curvas, de contraste, de brillos, medios tonos o sombras pues ya si es necesario que lo llenen a un software más profesional como Photoshop y los demás entonces en este caso pues voy a regresar a Trimax y la imagen que efectivamente yo voy a utilizar si tiene un poco más de contraste que la que logramos en el sitio y lo que voy a hacer es simplemente conectarla como hicimos en la clase anterior con el specular color hasta ahí efectivamente íbamos lo único adicional en esta clase ha sido pues la parte del sitio web y ya un poco más de repaso relacionado con lo que ya conocemos lo que si quiero empezar a profundizar es simplemente esto voy a desconectar temporalmente los dos canales que básicamente tenemos para poder ver el efecto individual en este caso los brillos tienen una concentración en algunas áreas pero si desconecto los brillos observen que en realidad mi superficie sigue absolutamente pulida muy lisa entonces el canal que quiero que conozcan hoy se llama el canal de normal y normal básicamente está complementado también con un término que hemos conocido durante mucho tiempo en la industria que se llama el BOM entonces ahora digamos la tendencia es o básicamente los programas han evolucionado hasta tal punto que para poder hacer que una superficie que desde nuestra elaboración o desde nuestro modelado siempre fue plana no tengamos que modelar esas grietas manualmente una a una existe la posibilidad a través de las herramientas de simular una superficie rugosa o simplemente un relieve un poco irregular con nuestros elementos para que no todo nos quede absolutamente liso entonces lo que vamos a hacer es tratar de simular un relieve en esta figura para que la madera se le vean esas estrías estas grietas, estas líneas que nos van a permitir darle un poco más de realismo entonces el canal que hace eso dentro de nuestro material se llama normal y el normal básicamente funciona de esta manera vamos a ver unos ejemplos de normal map para que empecemos a entender un poco cómo funciona esta técnica y observen acá de hecho por aquí tenemos un ejemplo muy muy claro y es este aspecto que nos va a mostrar qué es lo que se está generando con estos colores que son colores tipo pastel básicamente se está determinando una dirección del relieve observen en el cono efectivamente es mucho más claro todo lo que va hacia arriba tiene un relieve orientado hacia arriba en este caso basándonos en la orientación de esta imagen tiene unos tonos más sean lo contrario que sucede con lo que está en el lado opuesto que está en un tono más magenta y de esa manera con esta información el editor de materiales o el motor de rendering va a recrear una figura tridimensional y va a simular como si existieran esos relieves dentro de una figura plana pero entonces el normal efectivamente nos va a ayudar a simular este tipo de cosas o diseños en superficies que no tienen la cantidad suficiente de polígonos y eso va a optimizar mucho nuestros trabajos y de hecho es muy utilizado en videojuegos también pero en este caso nosotros lo vamos a utilizar digamos más que todo como para elaborar este tipo de proyectos más de visualización ahora bien lo importante acá es que no olvidemos que el tema del relieve no solo se ha trabajado con normal map también se trabaja con una herramienta que se llama bomb map y el bomb map lastimosamente pues fue una de las primeras que empezó a participar en 3D para hacer relieves pero es muy muy básica ¿por qué? porque realmente solo trabaja una escala de grises y es exactamente lo mismo que acabamos de ver pero tratando solo con los colores blancos y negros en este caso los blancos y negros van a determinar que tan profundo o que tan elevado va a estar el relieve es decir solo trabajaría una dirección de profundidad en cambio con el normal básicamente le estamos ayudando al software que emule la dirección por donde más predomina ese relieve entonces lo importante es que sepamos que las dos técnicas se utilizan hasta el momento y para poderlas utilizar dentro de nuestro material nosotros tenemos que tener muy claro que tipo de información vamos a tener si vamos a usar normal tendríamos que tener mapas mapas efectivamente con este acabado en tonos pastel para eso pues podemos acudir a nuestra a nuestra imagen y decirle normal él efectivamente nos va a exportar podríamos determinar un nivel de fuerza que va a generar para que no nos quede con problemas la textura y miren como sería el efecto dentro de nuestro programa 3D trataríamos de generar una especie de grietas entonces esta imagen yo la podría descargar y guardarla pues efectivamente para que hagamos el ejemplo de nuestro de nuestro de nuestro elemento aquí solo guarda como png a poner normal map y voy a decirle ahí guardar una vez tengamos esa textura construida vamos a hacer los ejemplos dentro de esto entonces acá simplemente tengo un traductor este mapa procedural lo que va a hacer es tratar de convertir la información que está en blanco y negro a tonos pastel entonces por eso siempre que vayan a utilizar mapas en blancos y negros para generar relieve tienen que hacer el siguiente procedimiento conectar el normal básicamente un bomb 2D y posteriormente conectar el mapa de blancos y negros en bomb map y de esa manera nosotros tendríamos un canal de relieve simulado dentro de nuestra textura que complementado con los demás canales que efectivamente ya habíamos elaborado aquí acabo de duplicar este con shift este para los specular para que los brillos se concentren solo en ese punto y este para el color pues tenemos como resultado el material un poco más realista entonces esta es la estructura de construcción básica que debería tener un material el único el único cambio que tenemos adicional entre la conexión de un mapa y un canal es que estamos utilizando una técnica muy avanzada que se llama normal para construir relieves pero esa técnica funciona con mapas elaborados con tonos pastel entonces en ese caso como nosotros como materia prima no tenemos sino una imagen en blanco y negro pues lo que hicimos fue buscar dentro de este buscador simplemente un mapa que es capaz de traducirnos la información en blanco y negro a el normal si de pronto tuviéramos el mapa en tonos pastel o sea en normal lo que podríamos hacer es venir aquí a bitmap buscar ese mapa de hecho lo voy a buscar acá básicamente ahorita lo guardamos en este punto aquí está y una vez lo tenga miren que con el tono con el con el mapa hecho en normal ya lo único que tenemos que hacer es conectarlo directamente porque este ya tiene la información como la desea aquí hay un problema de dirección de orientación que tiene el normal pero por eso se nos pone este color como es porque la orientación del mapa está incorrecta pero nosotros tendríamos que invertirla por el momento vamos a hacerlo no con normal para que no entremos en el tema de digamos de orientación y de de utilización de profundidad de ese relieve lo vamos a seguir utilizando con las imágenes básicas que tenemos pero en este caso implica poner en el intermedio un bond map entonces nuevamente voy a volver a conectar todos los canales simplemente lo voy a dar aquí base color y de esta manera ya tendríamos la utilización de un nuevo canal dentro de nuestro estándar surface que es el canal de normal básicamente hasta el momento podríamos construir ya con estas tres herramientas gran variedad de materiales esto es todo por hoy continuamos en la siguiente clase que nos vemos en la siguiente clase